Hola gente bonita espero que estén muy bien como les comenté en el vídeo pasado esta es la parte 2 esta es la continuación en el vídeo pasado hablamos de las actividades los servicios las experiencias en las que sí gasto y ahora vamos a la parte física objetos artículos cosas en las que sí gasto al igual que en el vídeo anterior todo lo que voy a mencionar son cosas que no son necesarias no es nada básico o indispensable son cosas en las que yo decido gastar o decido gastar más de lo que debería un poquito más de lo normal ok empezamos obviamente todos necesitamos comer todos gastamos en comida ya la calidad de la comida pues varía dependiendo de las posibilidades o los gustos de cada quien pero la parte que no es necesaria y si gastamos en eso es en comida chatarra yo sé que no es nada saludable no es algo que tenga nutrientes no es algo recomendable de hacer y no lo estoy recomendando simplemente digo que a mí me encanta a mi esposo le encanta la comida chatarra y es algo en lo que gastamos no lo hacemos de manera frecuente pero si es un gasto constante nos encanta comer nos fascina la comida y siempre tratamos de tener un balance yo considero que hasta ahorita no nos ha afectado a la salud yo me siento muy muy fuerte muy sana entonces voy a seguir realizando ese gasto en comida chatarra este ha sido muy cuestionado el por qué pero ya se podrán imaginar que es algo en lo que también gastamos dinero no es necesario pero lo disfrutamos mucho y obviamente tampoco es en exceso en este departamento siempre o casi siempre hay cerveza y siempre hay alcohol tenemos incluso un bar no tenemos comedor pero tenemos un bar pero fue porque así se dieron las cosas no fue algo tan intencional siempre tenemos alcohol y siempre realizamos ese gasto en alcohol lo disfrutamos mucho nos gusta mucho sobre todo a mi esposo le encanta tomarse una cerveza en la noche o un mezcalito yo lo consumo menos frecuente pero de todos modos si es algo que se disfruta muchísimo obviamente es con moderación obviamente tomamos mucha agua apoyo a la economía local esto surgió hace poco en estos tiempos de pandemia que empezamos a abrir los ojos a dirigirlos mejor dicho a otros lugares y apoyar la economía local muchas veces lo que compramos es más caro que en otros lugares por ejemplo la leche la carne la fruta la verdura todo eso creo que es un poquito más costoso en donde ahorita lo estamos comprando pero es apoyo a la economía local no al supermercado no a las cadenas grandes sino a pequeños negocios o pequeños comerciantes que tenemos en la ciudad y también cuando alguien vende pasteles alguien vende cupcakes alguien vende hamburguesas es como una economía informal yo sé pero me gusta apoyar a mi comunidad yo sé que no todos tienen la facilidad o han tenido la ventaja de conservar su trabajo o de tener un ingreso entonces desde hace unos buenos meses que yo trato de apoyar a mi comunidad y ahora si quiero un pastel o unos cupcakes o algo de ese estilo trato de no ir al supermercado no comprarlo en la gran cadena sino apoyar a un pequeño comerciante alguien que esté tratando de generar su propio ingreso desde hace mucho tiempo que yo hago ejercicio dentro de casa y obviamente esto significa un gran ahorro de tiempo y de dinero por muchas razones que creo que ya se las he comentado pero no significa que no le haya tenido que invertir nada de dinero hacer ejercicio dentro de casa yo gasto en equipo que probablemente no es tan necesario por ejemplo tengo este reloj y me ha servido mucho y me ha ayudado mucho no es necesario pero me encanta ir monitoreando mi actividad ver mis registros comparar ver pues básicamente el progreso o cuando dejo de hacer ejercicio el retroceso también tengo una báscula que no es algo necesario es un gasto extra que yo decido hacer y lo mismo me ayuda a monitorear cómo voy mis porcentajes de músculo de grasa para mí es divertido tengo también un set de pesas un tapete recientemente mi esposo compró una una barra para hacer pull ups entonces es equipo de ejercicio que tenemos que no sería completamente necesario para hacer ejercicio dentro de casa uno nada más necesita ponerse a ponerse a brincar pero de todos modos es un gasto extra que a mí me ha encantado y lo he utilizado muchísimo tenemos muchísimos artículos y siempre gastamos en cosas para prevención o cosas para cuidar otras cosas por ejemplo para conectar la computadora a la luz ya nos ha pasado en méxico es algo frecuente que se puede se puede quemar la batería entonces siempre las conectamos con un pequeño regulador creo que es un pequeño regulador de voltaje para proteger la batería de la computadora lo mismo para muchísimas otras cosas la funda para la cajuela para que no se maltrate la cajuela del carro la funda para las llaves para que si se caen las llaves no se maltraten lo mismo con el protector del celular tenemos también antivirus es algo que hay que comprar hay que pagar tenemos antivirus para el celular antivirus para las computadoras otro ejemplo podría ser un disco duro externo para tener respaldados nuestros documentos nuestros archivos importantes todos estos artículos no son necesarios son como para prevención y para protección y es un gasto extra que realizamos constantemente nuestros electrodomésticos son algo un poquito fuera de lo común creo no tenemos cosas básicas no tenemos tostador no tenemos microondas pero tenemos una freidora de aire tenemos una fonduera esta fue un regalo de bodas pero teníamos otra digamos que la tuvimos que sustituir o bueno la quisimos sustituir de por si nosotros habíamos comprado una fonduera también tenemos una sanduichera que es waflera a su vez digamos que son electrodomésticos que no son necesarios pero pues si le aportan mucho a nuestras comidas antes quería una crepera ya me di cuenta que las crepas no son lo mío pero igual se iba a unir a esta gama de electrodomésticos no necesarios compramos hace tiempo un hidroneumático y lo que pasa es que aquí en puebla por ejemplo en tijuana esto no no sería necesario o tal vez sí no sé pero aquí en puebla tenemos una cisterna toda la gente tiene que tener su depósito de agua subterráneo y de ahí lo común es tener una bomba que hace que el agua suba al tinaco para que pueda pues salir por por todas las llaves nosotros compramos un hidrojet que es un hidroneumático y esto hace que el agua salga con más presión en vez de que salga el agua normal nos gusta que salga el agua con una buena cantidad de presión para disfrutar más pues el baño la regadera en méxico la costumbre es bañarse todos los días yo la verdad como shakira no me baño los domingos pero fuera de eso todos los días disfrutamos de tener un hidrojet que nos permite bañarnos con una presión de agua deliciosa funciona para todas las llaves de agua que tenemos pero en donde uno sí nota la diferencia es obviamente en la regadera yo sí me he bañado en muchos otros lugares que he estado aquí en puebla que tienen una bomba normal de agua y es otro mundo con un hidrojet plantas yo sé que parece que no tengo plantas y realmente no me encanta tener plantas adentro tengo una macetita aquí atrás y acabo de poner como 5 o 7 plantitas chiquititas en el área del bar pero fuera de eso de todos modos he gastado hemos gastado muchísimo dinero en plantas para empezar tenemos un gran patio y tuvimos que sembrar muchísimas enredaderas adentro muchísimas enredaderas afuera y aparte de todo construimos un pequeño invernadero entonces hubo que poner pues las rejas las puertas el techo y comprar las semillas para que germinaran adaptar todo ese espacio para tener plantas también hay que considerar el fertilizante en esta parte del invernadero y en las enredaderas que están afuera hemos tenido plaga entonces hay que comprar insecticida o cosas así el caso es que representa un gasto constante mantener bien a estas o tratar al menos de mantener bien todas estas plantitas mi esposo es gran fan del café a mí también me encanta pero yo creo que él lo disfruta más que yo y yo sé que el café es opcional y la mayoría tomamos café pero creo que gastamos un poquito más de lo normal en este aspecto para empezar tenemos tres cafeteras en total a mí se me hace una exageración obviamente todas las cafeteras son de mi esposo y la verdad es que si hay mucha más variedad no nada más podemos tomar café americano también se pueden hacer lungos capuchinos espressos late todo tipo de cosas se pueden hacer con esas cafeteras y esto implica también el comprar las cápsulas para hacer esos tipos de café las cafeteras son de la marca Nespresso entonces hay unas cápsulas especiales para consumir este café y son un poquito costosas son reciclables son de aluminio para que no nos vayamos por ese lado el punto es que disfrutamos mucho el café en especial mi esposo y este es un gasto extra que hacemos de manera constante los detalles y los regalos no digo que seamos súper espléndidos y nos la pasemos regalando grandes cosas o cosas muy costosas pero si somos mucho de comprar un pequeño regalo o dar un detallito cuando alguien de nuestros amigos cumple años independientemente que haga una fiesta y haya que llevar algo o no muchas veces tendemos a ser detallistas y hacer regalos generalmente estos regalos o detalles caen en la categoría de comida o alcohol pero también hemos regalado cosas tipo pantuflas o corbatas detallitos que sabemos que la persona los necesita que si los va a usar y que no van a estar acumulados nada más es algo bonito y es algo positivo y es nuestra manera de agradecer pues a las personas que están a nuestro alrededor pero sin duda genera un gasto constante y como bono de este vídeo y para terminar lo último en lo que gastamos extra es en nuestras mascotas yo sé que las mascotas no son un objeto no considero que cross sea un artículo y pancho sea un objeto claro que no pero todas las cosas que ellos necesitan es un súper gasto lo tengo que mencionar porque de verdad gastamos mucho en nuestras mascotas es algo que en definitiva lo vale y la vida no sería lo mismo sin cross ni sin pancho eso fue todo este vídeo hasta aquí va la lista de las cosas en las que sí gasto que no son necesarias pero que de todos modos gasto en todo esto déjenme en los comentarios en qué gastan ustedes qué cosas no son necesarias pero de todos modos gastan en ellas o gastan más de lo que normalmente deberían de y como siempre suscríbanse denle like y nos vemos en el próximo vídeo bye i